la vacuna contra el COVID. Aquí le voy a platicar, amigos del auditorio, cuándo va a llegar la vacuna aquí al Estado de Sonora. Falta rato todavía, no vaya a pensar que mañana va a llegar acá. Ya está en México, sí, ya hay algunas dosis, se están aplicando a personal médico principalmente, pero para que le llegue a usted, pues todavía va a tener que esperar un muy buen ratito, y aquí le platico el por qué. Sonora se encuentra listo para recibir en los primeros meses de este 2021 el primer lote de vacunas contra el COVID-19, la vacuna de Pfizer, Biotech, misma que contempla su aplicación en una primera etapa al personal de salud en la primera línea de atención, así lo informó Enrique Clausen Iberri. El secretario de Salud en Sonora recordó que la gobernadora Claudia Pavlovich ha estado en gestión constante ante el gobierno federal para que Sonora sea una de las entidades prioritarias en contar con esta vacuna. Será priorizada la vacunación del personal que está luchando en la primera línea de batalla contra el coronavirus, como lo son los médicos, las enfermeras, los camilleros, los paramédicos, los químicos, los trabajadores sociales, los radiólogos, terapeutas, personal de limpieza y seguridad. A Manuel le va a tocar, yo creo, a mi hermano ahí, le va a tocar luego, luego, porque él está en el área de COVID ahí. Le aclaró que a partir de recibir la primera entrega de la vacuna, se van a definir las fechas donde las demás personas podrán acceder a la protección con el biológico donde la aplicación se dará en módulos distribuidos en el estado con 10 células de vacunación para evitar aglomeración. No, pues serían fregaderas, ¿no? Oigan, hagan unas filas aquí para recibir la vacuna. Señor, es lo que se trata de evitar el congestionamiento. Miren, el caso es que la vacuna tiene el objetivo de reducir la mortalidad por coronavirus. Se tiene una meta de aplicación mínima del 75%, puntualizó, y el esquema de la vacuna Pfizer-Biotech contempla dos dosis. Se pone una, por ejemplo, el día de hoy, y 21 días después se pone la otra. Estamos en la etapa de logística y programación desde hace varias semanas. Pues esperemos que llegue próximamente aquí al estado de Sonora y ya empiece a aplicarse, además del personal de salud, a las personas de la tercera edad. Fíjense que en alguna ocasión cuando empezaba el tema de la vacunación, en este mismo espacio de noticias dije, oigan, señores, ojalá y a los primeros que vacunen sean a las personas de la tercera edad. Y por ahí alguien del auditorio dijo, Jesús, ¿cómo eres abusivo? Ah, caray, pero ¿cómo que abusivo? Pues lo estoy diciendo en buen plano. Y me dice, lo que pasa es que tú estás pensando que si la vacuna no sirve porque va a estar en investigación o no se va a conocer todavía los resultados, que se mueran los viejos, al cabo ya van de salir. Pero no es así, amigo del auditorio. Cuando lo dijimos era porque la ciencia médica así lo ha dicho, que primeros, primeros, el personal de salud y las personas de la tercera edad porque son los más vulnerables ante esta enfermedad. Ahora bien, estas vacunas no se está improvisando, son vacunas que han sido aprobadas y que ya fueron probadas también en personas y que han funcionado perfectamente bien. Salvo algunos detalles, algunos incidentes, uno entre 10 mil, 15 mil, 20 mil, pero incidentes mínimos. Pero efectivamente ese es el orden. Primero, el personal de salud, personal del ejército y las personas de la tercera edad. Esos van dentro del grupo. Y ya después vienen los otros, que los de 50, que los de 40, que los de 30. Y ahí se van a ir. Y dicen las autoridades de aquí del Estado de Sonora que aspiran a que el 75% de la población se pueda aplicar esta vacuna.